¿Qué es la reforma de la ley de extranjería? ¿Qué es la reforma de la ley de extranjería? En los casos de salto siempre se han detectado situaciones de violencia tanto por parte de los cuerpos españoles pero sobre todo por la permisividad que hay con los cuerpos marroquíes. En ocasiones han llegado a entrar dentro de la frontera y han agredido y se los han llevado y la situación ha sido muy difícil. Digamos que también la situación de las porteadoras, el trato cotidiano en la frontera de Ceuta es un trato que por un lado arquitectónicamente es un desastre esa frontera y se ha de actualizar y por otro lado el trato que se profiere a las personas en muchas ocasiones puede ser más adecuado. Y de hecho hay situaciones de agresiones a mujeres con defensas que se están tratando de violar. Entonces hay problemas reales, sí. Se ha de intervenir efectivamente una emergencia y entendemos que todos hemos de mirar en 2017 hacia la frontera sur para como mínimo restablecer la legalidad. Tú has hablado en algún momento de iniciar torturas. Sí, la cuestión está que en el momento del acceso, del salto se han producido determinados tipos de agresiones que podrían llegar a ser constitutivos de delito. También no podemos olvidar los hechos de la playa de Tarajal del año 2014 en el que murieron 14 personas. Pero lo que más importante de todo es, además de esto, es el hecho de que los acuerdos entre la Unión Europea, el gobierno español y marruecos permiten, toleran y amparan el maltrato de la población inmigrante al otro lado de la valla. Y eso de alguna manera lo hacen en un intento de externalización de la frontera y externalización del no cumplimiento de los derechos humanos. Y esa responsabilidad también recae en nuestro gobierno. Entonces son situaciones especialmente duras las que se lleven al otro lado de la valla, de las cuales también es responsable nuestro gobierno. Aquí en Ceuta no hay oficina de petición de asilo. ¿Es extraño eso? ¿No te parece? Es absolutamente extraño, sobre todo porque la gente que no pueda realmente acceder, no hay impuesto en la frontera al cual no se pueda acercar y poder hacer la petición de asilo. No tiene ningún tipo de sentido desde un punto de vista de lógica internacional. Y menos en el momento que estamos viviendo. Efectivamente, cuando una persona llega al CETI aquí puede solicitar el asilo sin ningún tipo de problema. Uno muy grande, que es que la persona, para poder tramitar el asilo, en el caso de que se den todos los pasos y se acepte a trámite, va a estar un año y medio probablemente en Ceuta, que para una persona es como una especie de ciudad-cárcel en el fondo, donde se paraliza todo su tránsito muy grande y se le rompen los lazos hacia donde en realidad podría ir. Y esto genera una situación, digamos, absurda, porque perfectamente esta persona se le podía tramitar el asilo a Ceuta y pasarla a la península. No hay ningún tipo de obstáculo legal. ¿Por qué no se hace? ¿Se quiere evitar que la gente pida el asilo aquí y se vaya a otros países de la Unión Europea? Yo estoy convencido de que sí. Bueno, tú estás muy implicado con distintas organizaciones de derechos humanos en la campaña o en el centro de la plataforma del tanque de los CETIES. ¿Cómo es el tema de los CETIES? ¿Cómo lo estáis viviendo en Barcelona? Bueno, los centros de encarnamiento extranjero son los centros de privación de libertad para personas que no tienen la situación regularizada, la espera de la deportación. Entendemos que no deberían haber existido nunca y creemos y estamos absolutamente convencidos que en no demasiado tiempo lograremos que dejen de existir. Se han producido numerosas vulneraciones de derechos humanos en su interior. Hemos trabajado cotidianamente con la gente que está dentro y hemos denunciado en muchísimas ocasiones en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Valencia, la situación. Y yo creo que se está generando un consenso social bastante fuerte que está conduciendo a que realmente sean cuestionados. Y ahora cuestionar los CIE nos puede abrir a hacer un debate profundo sobre la ley extranjera y el marco migratorio que queremos.